o la gente comanda espero que esté bien la blanca el pinche español parece ser que le ha molestado mucha gente en mi vídeo y voy a recalcar y lo voy a repetir de una vez varias veces acá el señor orozco el sensei el maestro tiene academias prestigiosas y lugares que le enseña tiene esta gente las que van a ver ahora de cómo tratan a los demás cómo se burlan voy a repetir me dicen obeso ballena gordo y si soy gordo cuál es el problema de obeso y precedente y cuál es el problema ballena no no se va llena pero si fuera un animal estoy bajando de peso porque esa por salud porque obviamente me corresponde bajar de peso por mi salud pero por lo que diga es evidente que éstas a la gente de seguro los co ahí está le voy a mostrar a ustedes para que lo vean bien está la gente de bruno orozco del 6 orozco supuestamente sensei que ya me está empezando a dudar de que sea sensei sensei o maestro porque no dice nada no 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 como como comentaron una cuenta que había ahí que dijeron que no era cuenta de un de un instructor de saltar a decir bueno perfecto me parece barro lo que hicieron eso es para defenderlo para hacer ahora pregunto yo como nos salen ahora a decir que esta gente está comentando y que y que argumentan y quieren que vaya no quiere hacer pelear un osco en decir o hablar y dejarlo claro no lo hace entonces me es más evidente o esa es tan evidente de que acá están todos metidos en la misma bolsa desde ya pero que lo vean el videíto esta parte que van a ver los saludos lamentablemente está la gente del señor loco que va a ver los saludos y y y y y y y Gracias.